Dar las gracias a los organizadores por darnos la oportunidad a un grupo de jalandillanos que empezamos hace muchos años tocando música, sobre todo girando a un instrumento muy curioso que vamos a ver, que es el Rabel, el instrumento de la Vera. O sea, digamos que lo comparte con otros sitios, Catavia, León... En fin, es un instrumento que seguramente hunde sus raíces porque está hecho de raíz, es una cosa que es importante. Entonces nosotros para esta ocasión venimos trabajando ya hace tiempo por emociones de la música de Carlos V, porque esa época era una época digna de recuperarse hoy en día. Lo que tiene de bueno es recordar esa época, en torno a la figura de Carlos V, me parece bien, pero sobre todo tenían unos valores, sobre todo renacentistas, quiere decir renacimiento, ¿no? Que renace la cultura clásica, ¿no? Entonces para nosotros investigar sobre esa cuestión que nos inspira, igual que a vosotros en la cocina, a nosotros nos inspira mucho hacer una fusión. Yo no me gusta la palabra fusión, a mí me gusta quizá otro término, pero bueno, para que todos nos intentamos, en el fondo nosotros intentamos que esa música del siglo XVI sea atractiva también en el siglo XXI. Y pensamos que en el fondo volvemos un poco a la antigüedad clásica, a lo clásico, lo que significó el renacimiento, que es un valor que merece la pena, yo creo, que en cocina, en música, en historia, porque traerlo a colación es importante, ¿no? O sea, creo que la música que hacían en esa época, pues nosotros algunos mágices, pues creo que revelan un poco una gran actividad musical también en la corte de Carlos V, ¿no? Como todos sabemos, pues Carlos V era un gran amante de la música, y él, sabemos que hablaba mejor francés que castellano, y por eso vamos a cantar algunas canciones también en francés, me parece que en francés al final la hemos dejado, pero bueno, tenemos de Mateo Flecha, contemporáneo de la corte de la Piste San Juana, en Alevado, Mateo Flecha el Viejo, Fuego, una canción muy conocida en esa época, luego también algunos temas de Garcilaso de la Vega, que Garcilaso de la Vega era un poeta contemporáneo de Carlos Vito también, y luego también tenemos Amor que me cautiva, que es un clásico del siglo XVI, entre otros temas que nosotros hemos arreglado y esperamos que os guste mucho, y compartimos esa idea de fusionar y de inspirarnos en la cocina, en este caso, en este momento, ¿no?, que estamos con el tema de la cocina, pues evidentemente componer, partir de la base anterior, y componer en la cocina, que a mí me gusta la cocina también, pues yo creo que siempre es una inspiración, una inspiración muy grande. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia, y agradecemos a los organizadores que hayan contado, aunque sea al final, como han podido, y agradecemos a todos.